¿Cómo están gente? Muy buenas gente de YouTube. Estamos aquí con los centros de ellos por ahí. Estamos aquí con un nuevo video para el canal. Y como se habrán dado cuenta la vez pasada, pues, madre mía, eso. Pues como se habrán dado cuenta la vez pasada, lo que pasó fue que no pudimos pasar esa misión y pues me lo pasé como en tropecientas mil intentos, de verdad, no podía, no podía, no podía, hasta que me tocó lo que jamás me gustaba hacer en juegos y juegos, en la vida, lo que jamás me gustaba hacer fue, adivinen qué, cambiar. Así es, me tocó cambiar. Y pues vamos a ver lo que dio, localiza y secuestra un tanque. ¿Y dónde coño encuentro yo un tanque? Se puede preguntar. ¿Dónde coño encuentro yo un tanque? ¿Dónde encuentro yo un tanque? Coños, que digo, sí, ¿dónde encuentro un tanque? Coños, que creen que un tanque es muy barato. Bueno, bueno, ahora vamos a pensar como un tanque. Si yo fuera un tanque, ¿dónde estaría? Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, la que se me ha ocurrido. Me cago en todo, vamos a movernos lentamente intentando esquivar, eso, vamos, no, no, no detectes, no me detectes, no me detectes, no me detectes. Bien, yo, me cago en todo, necesito un desplaz de comandante válido. ¿Y dónde coño hay un comandante? No hay comandante, me cago en todo, chaval. No hay comandante. Entonces, ¿dónde coño se pone aquí? Yo me encuentro un tanque, ¿dónde encuentro un tanque? ¿Dónde encuentro un tanque? ¿Dónde encuentro un jodido tanque? ¿Dónde como encuentro un tanque? ¿Dónde como...? Bien, nos camuflamos con los policías. Bien, nadie, así no se camufla. Con su localiza y secuestra un tanque. Si me dijeron, yo me encuentro un tanque. A ver, todo te mato. Si pestañeas, te cosa a ti. No se te volaré de acá. ¡Oh, por Dios! ¡Ha caído uno de los nuestros! ¡Oh, por Dios! No me lo creo. De rodillas. Inversible. ¡Madre mía! ¿Cómo prendemos luces? Necesito un jodido tanque. Un jodido tanque. Así que, pues, lo siento. No quería liarla. No quería liarla. ¡Madre mía! Que podemos entrar así como si nada. ¡Madre mía! ¡Ostras! ¡Perdónenme! ¡Idiotez! ¡Perdónenme! ¡Madre mía! ¡Perdónenme! ¡Retraso mental! ¡Lo siento! Bueno, madre mía. Vamos a preguntarnos. Vamos a por el doctor este que nos va a ayudar a curarnos. ¿Qué? ¿A salir ya? Sí. ¿Qué? Los cuerpos de peneces están en una base de jamón. Si me hace un par de minutos con esos cadáveres, creo que puedo conseguir lo que necesitas. ¡Nos vamos a buscar cadáveres! Y eso son medio... medio creepy. Lo sé. ¡Madre mía! ¿Por qué la gente conduce... Madre mía. ¿Por qué la gente conduce tan mal en el Apocalipsis? Y por... ¡Miren! ¡Mirenlo! ¿Cómo conduce para atrás? ¿Cómo conduce para adelante con...? Nos vamos por aquí. ¡No veo! ¡Se acercan! ¡Madre mía! Y pues estoy demasiado contento por la... ¡Madre mía! Es que me da risa como sale sangre. Lo siento. Lo siento. Fue mi culpa. Se me descontrola el tanque a veces. Lo siento. Lo siento. Madre mía. Bien. Bien, bien, bien. Bien. Y pues muchas gracias por el... ¡Madre mía! ¿Qué es eso? ¡Ay, me cago! Me he hecho mal. Y pues estoy muy emocionada. Muy... Es muy genial el apoyo que me han venido dando. Y... Traerle otro reto pronto. Porque... Y tal vez uno que otro juego random. Porque no es bueno concentrarnos solo en la serie. Oiganme ustedes qué opinan. Porque... Tampoco quiero volverme esos que nunca terminan una jodida serie. Si me entienden. Pero... Sí. Yo soy el responsable. De... No. Él no lo quiero decir. Quiero decir gente. 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 No. Gente. Madre mía. Así se destruye gente. Así se destruye gente. Así se destruye gente. Madre mía. Como nos abrimos paso. Madre mía. Como nos abrimos paso. ¡Ostras! ¿Pero qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso chaval? Parece que alguien se nos ha adelantado. ¿Qué le echas? ¿Qué me está espantando chaval? Lo siento. Lo siento. Bien. Parece que alguien se nos... Madre mía el destrozo que han hecho aquí. No. No. Base marina. Ah. Es el simbálico. Madre mía. Que fue eso. ¿Qué es eso? Ignorado. Yo me ocuparé. ¿Qué leches es eso? Me cago en todo. Me cago en todo. Me cago en todo. Me da miedo. Me da miedo. Me da miedo. Soy... Que vienen más. Que vienen más. Que vienen más. Que me los coman el desayuno. Que me los desayuno enteros. Madre mía. Que me va a tocar empezar... usar mis pasos de macho y madre mía, que me toca defender a ti bien, necesitamos destrozarles la vida a todos, oh madre mía, ese tío tenía una espada no jodas, no jodas no me empiecen, ayuda no me empiecen a joder, que no me jodan están aquí, donde están? que me lo trago, que me lo trago, que quiero tu espada, que me gusta tu espada ok, les voy a desmersar, tal vez pueda que necesite un arma madre mía, así se destrozan, así se les destroza muy terrible madre mía, que se nos termine el arma me cago en todo, Alex madre mía, madre mía, un cazador, mi peor pesadilla, un cazador me cago en todo chaval, me cago en todo es que mira lo que se nos ha venido aquí madre mía que nos lo trabamos en té por lo que aprende aquí, dos minutos, dos fregados, minutos que la única manera de derrotarlos es consumiéndolos en los solteros pero qué les pasa a estos, estos están más chetados y estoy tonto, qué les pasa toma madre mía, que les destrozamos la cara madre mía, que les destrozamos madre mía, que les hacemos el destrozo de la leche están aquí, socorro no, que no me toquen mi vidrio mi vidrio mi vidrio que no entienden qué parte no entienden de mi vidrio mi vidrio que de difícil queda entender mi vidrio coño que entiendan que no entienden de mi vidrio que no entienden de mi vidrio un vidrio ajeno madre mía, que me coger entre todos Montoneros Madre mía Que resdestruzo La vida a todos Madre mía, que gentío Que gentío se me ha montado aquí Que gentío se me ha montado aquí Que haces allá Que haces allá, porque estás tan atortado Vamos Bien, bien, bien Bien, vamos bien Vamos bien, miren la vida y miren el tiempo Miren la vida y miren el tiempo No sé si sabes, van a saber Madre mía, que le baja vida Tu madre, bien Que a mí nadie más Me cago en todo ¿Por qué me vienen enorreadas, coño? ¿Por qué me toca destrozarlos? No, ya sabía yo Ya sabía yo que me tenía que venir un cazador Yo sabía que me tenía que venir un cazador O si no, no podían No podían, ¿cierto? Me cago en todo Le están destrozando el vidrio Me cago en todo Que se me quiten de ahí Que se me quiten de ahí Que es mi muro ¡Mi muro! ¿Quieren ver cabreo nivel dios? Se buscaron el cabreo nivel dios Cabreo nivel dios activado Para destrozarme A todos estos que yo quiero sus espadas, coño Cabreo nivel dios activado Que me los trago Y este maldito cazador Rápido, sea rápido No, 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 no Que le destrozan el muro Que le destrozan el muro 7 segundos 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Madre mía! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! Que me están cabreando Me están cabreando A niveles insospechables Ahora sí Ahora sí Invocaron a los niños Lo invocaron Lo invocaron Y madre mía No sé qué hacer 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 De verdad Créanme que no sé qué hacer Pues sí Eso voy a hacer Eso debo hacer Eso debo hacer Si quiero curarme ¡Madre mía! ¿Qué les...? Ahora sí Seguimos con el destrozo Seguimos Con el destrozo Necesito noquear a uno No noquearlo Necesito neutralizar Aturdir Como se diga Me cago en todo Chaval La carita Que les estoy haciendo Y que no me Que no me hagan eso Que no me gusta Que no me gusta Que me piden ¡Madre mía! ¿Pero qué ha sido eso, chaval? Ah, que me acorralan Que no me gusta Que no me acuerdo Me cago en todo, chaval Yo sabía Iba a pillar Iba a pillar Ya era inminente El pillamiento Ahora sí Let's get out of here Eso pasa por mandar Eso pasa por mandar Y madre mía Que necesito esa bazooka Que necesito la... Bueno, la metralleta me sirve La metralleta me sirve La metralleta me sirve Ya sé Idea Idea Nueva idea Nueva idea Nueva idea Ustedes dirán Hashtag maldito capelo Me cago en todo, chaval Me cago en todo Me cago en todo A ver, que les pongo Que igual les pongo finos Con la metralleta Pero que no es lo que quiero Que esto es lo que necesito Esto es lo que necesito ¿Qué te la ves, chaval? Es mío Es mío Es mío Déjenmelo Déjenmelo Bien Bien Madre mía Madre mía Y ahora sí Que les vamos